Con motivo del Día Mundial del Síndrome DIRC-1A, que se conmemora el próximo viernes 21 de agosto, la Fuente de la Constitución, conocida por todos como la Fuente del Niño, se encenderá de color naranja y permanecerá así todo el fin de semana como muestra de solidaridad con los que padecen esta enfermedad ultra rara. Se trata de una petición que la Asociación Marchenera por Ellos ha trasladado a nuestro Ayuntamiento en apoyo a todas las personas que conviven con esta patología, un síndrome muy poco frecuente que afecta a un gen encargado del desarrollo cerebral que se encuentra en la región crítica del síndrome de Down. A nivel mundial hay tan solo 400 casos diagnosticados, de los cuales 16 se corresponden con familias españolas, dos de ellas pertenecientes al municipio de Torre Pacheco, en la región de Murcia. Con este gesto, el Área de Igualdad y Asuntos Sociales se suma a la solicitud de la Asociación por Ellos, demostrando que el Ayuntamiento de Marchena respalda la causa de dar visibilidad a las enfermedades raras a fin de que se puedan encontrar soluciones para todas ellas. De esta forma, a partir de mañana, la Fuente del Niño lucirá de naranja con la esperanza de alcanzar una mayor concienciación y difusión acerca de este síndrome que, por ser poco frecuente, es a menudo desconocido. ¡Gracias! ¡Gracias!